Hoy realizaremos un delicioso sándwich de jamón, queso y peperoni. Los ingredientes son pan, huevo, queso amarillo, queso blanco, peperoni y jamón con aguacate. Si a usted no le gusta el peperoni, usted lo hace sin peperoni, lo hace con lo que a usted le gusta. Yo les estoy dando una idea de cómo se puede realizar un rico sándwich en casa. Manos a la obra. Recuerden lo que yo siempre les digo, el huevo hay que abrirlo primero en una tacita para evitar problemas de que caiga en cáscara o de que el huevo esté dañado o miles de ejemplos que les pudiera dar. Pero les voy a dar solamente esos huevos. El pan lo vamos a abrir por la mitad. Una vez tengamos todos los ingredientes ordenados y la sartén previamente caliente, le vamos a agregar un poquito de aceite o de mantequilla. En este caso yo voy a usar aceite. Luego que nosotros agreguemos el aceite, dejamos que caliente un poquito más. Con la ayuda de un tenedor vamos a batir el huevo. Batimos el huevo, le quede un batidito. Lo que hacemos es que lo echamos en la sartén, poco a poco, despacio, recuerden. Se coloca el pan. Se coloca, se espera unos minutos. Después de este paso agregamos el queso, ¿verdad? Agregamos el queso amarillo, agregamos el jamón, ¿verdad? Agregamos el salami. Y agregamos el aguacate. Recordando que si usted no le gusta el aguacate, usted no le echa aguacate. Si usted le gusta el tomate, le puede agregar tomate. En este caso no voy a echar el tomate. Una vez que ya está así, entonces lo hacemos así. Y lo ayudamos a aplastar con la manita. Espera que dore un ratito más para servir. Una vez ya quedó dorado por los dos lados, lo sacamos. Y antes de estar tostando este pancito, usted viene y vamos cortando esto. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale like, activar la campanita para ser el primero en recibir mi video. ¡Gracias!